¿Y? ¿Ya tomó una decisión? No, todavía no. Tu mamá está de gira y no he podido localizarla. No necesita a mi madre para nada. Ya le dije que soy inocente. ¿Sabes qué? Me gustaría creerte, Roberta. Pero esto, esto, me lo impide. Por Dios, esto pudo haberlo puesto cualquiera. Mira, terminemos de una vez con esta farsa. Te vieron entrar al cuarto de Diego Bustamante. A ver, ¿quién me vio? ¿Eh? ¿Qué hace? No importa. ¿Cómo que no importa? Claro que importa y mucho. A ver, tráiganlo, que me lo diga en la cara. Esto no es un tribunal, señorita. No. En un tribunal vamos a acabar cuando yo lo denuncie por discriminación. ¿Cómo te atreves? Tengo derecho a defenderme. ¿Me estás amenazando? No. Solo le estoy recordando mis derechos. Y que por ser quien soy, cualquier periodista moriría por una notación. La hija de Alma Rey discrimina en un colegio de niños bien. Mira, quítate de la cabeza esa idea de la discriminación. Entonces, a ver, secaré.